¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros un vídeo de favoritos Más concretamente, de mis favoritos para el maquillaje del rostro La semana pasada os subí un vídeo poniendo a prueba cuatro nuevos correctores Que os dejo por aquí si no lo habéis visto Y bueno, pues tuvimos un poquito de drama Lógicamente, la pregunta más repetida en los comentarios es ¿Cuáles son tus correctores favoritos? Es normal que me lo preguntéis viendo que le pongo pega a todo La cuestión es que no sé si recordáis que el año pasado os hice una serie de vídeos Que se llamaban Elige Solo Tres En los que hice un repaso por todas las categorías del maquillaje Eligiendo solo tres productos de cada una de ellas como mis super favoritos Os dejaré abajo todos esos vídeos, ¿vale? En la cajita de información Para que les echéis un vistacito si os apetece Porque bueno, así conocéis un poquito mis gustos y esas cosas La cuestión es que llevo ya un tiempecito dándole vueltas a si hacer una actualización de esos vídeos Porque sinceramente creo que mis gustos han cambiado bastante en algunas categorías en este año Básicamente porque mi piel ha cambiado un montón en este año también Mi piel, bueno, ha ido poco a poco pero digamos que de unos años a esta parte ha cambiado de manera radical Yo tenía una piel super grasa con muchas imperfecciones, marcas, textura y demás Y a día de hoy mi piel pues podría decir que es normal Tengo algunas imperfecciones, marcas y textura Pero se han reducido muchísimo A día de hoy siento que mi piel está super bien En comparación sobre todo Que está sanísima, que está muy bonita Y ya os digo que eso ha cambiado un montón mi estilo a la hora de maquillar la piel Esa es la verdad También he notado que, bueno, pues voy teniendo una edad Como hablábamos en el vídeo de los correctores Y ya me van saliendo arrugas pues más visibles De lo que venían siendo en otras ocasiones Así que bueno, he cambiado muchos mis gustos La cuestión es que realmente estuve echando un repaso a esos vídeos Y me di cuenta que en lo que más había cambiado eran el maquillaje de piel En el resto de productos pues sí he descubierto algunos productos nuevos y demás Pero básicamente se podrían mantener Así que he decidido haceros este vídeo de favoritos del maquillaje de rostro No solo con tres productos Sino con todos aquellos que realmente os quiero recomendar Así que nada, espero que os sirva de interés Os dejo viéndolo Voy a ir por las diferentes categorías Y lo voy a hacer por el mismo orden en el que yo me maquillo el rostro Y voy a comenzar por supuesto por las prebases de rostro Primers de maquillaje, como vosotros les llaméis Ya sabéis, porque esto sí que no es nuevo Que yo soy muy fan de las prebases hidratantes Son las que más me gustan personalmente Incluso cuando he tenido la piel grasa He preferido utilizar una prebase hidratante Y luego la base más mate del mundo Y los polvos más mate del mundo Pero la prebase hidratante Me parece que hace que todo quede mejor Las bases muy mate Si luego encima vas a utilizar algo mate Acaba siendo un poco desastre Todo muy acartonado, marcado No me gusta Y prefiero prebases hidratantes Pero sí que es verdad que durante el último año Le he dado caña a algunas prebases Y he descubierto algunas De hecho una de las que os voy a enseñar Es súper reciente descubrimiento Y personalmente son las que más me gustan Las que más utilizo ahora Y las que os quiero recomendar sí o sí Voy a empezar por esta de aquí De la marca Good Molecules Es la Silicon Free Primer Moisturizer Esta de aquí Que personalmente es más una crema Que una prebase Pero realmente es un primer, ¿vale? Tiene una textura crema Es súper ligera en el rostro E hidrata muchísimo Deja la piel súper bonita Natural Me encanta Es que pongas encima La base que pongas Queda bonita Eso es así De verdad Eso es así Es una lástima Porque Good Molecules Digamos que no es fácil De conseguir aquí en España Se puede comprar sin problemas Pero sí pueden haber problemas de aduanas De hecho a mí desde la marca Me mandaban cositas Y han dejado de enviármelas Porque las paraban en aduanas Y tenían que pagarme El... El... La aduana Vamos La tasa Y finalmente pues eso Es un poco lata Pero es que es buenísima Y si no la sacara Os estaría mintiendo O sea No serían mis favoritas realmente Así que bueno Por lo menos De momento yo la tengo La uso Y la adoro muchísimo Así que a ver si De aquí a que la termine Se puede conseguir De una manera más fácil Y bueno Si alguno de vosotros Os apetece arriesgaros Que sepáis que el tema De las aduanas Va a estar ahí Pero es una maravilla Absolutamente una maravilla Mi más reciente descubrimiento Y amor total y absoluto Por una prebase de maquillaje Es esta de aquí De Hipoallergenic de Belle La Boosting Skin Concentrate Que precisamente os enseñé En el último vídeo de recibidos Porque me llegó el mes pasado Y ya me he enamorado Es una maravilla En serio Es una especie de serum Primer De hecho puedes utilizarlo A modo de tratamiento No necesariamente Para maquillarte Tiene una textura Súper ligera Que es que Los estos y yo No nos llevamos bien Los estas Pero bueno En fin Una textura Súper ligera Que queda súper luminosa En la piel La deja completamente Perfeccionada Hidratada Es que ahora mismo Se me acaba de perfeccionar Completamente Este trocito de la mano Está súper suave Hace que las bases De maquillaje encima Sobre todo A lo mejor Las que son un poquito Más cubrientes Y mate Quieren perfectamente Naturales Perfectamente Integradas Es increíble De verdad Es increíble Descubrimiento Recientísimo Pero que merece Muchísimo la pena Y ya veis que se ha colado En súper favoritos Y eso es por algo Y por último La tercera prebase Es una prebase Muy diferente Es una prebase Que realmente quiero destacar Porque es de las pocas Que realmente me gustan En este estilo Porque no soy De este estilo De prebase Y es la de la marca The Ordinary Que se llama High Spreadability Fluid Primer Que me cuesta mucho decirlo Y es una prebase Completamente asiliconada Pero completamente Sabéis que de siempre No he sido nada fan De las prebases con silicona No me gusta ese efecto Como de peliculilla Grasa Que se queda Por el rostro No sé Nunca me ha gustado De hecho Yo suelo llevar Alguna prebase De ese tipo En mi maletín de maquillaje Porque tengo clientas Que les gusta Verse ese efecto De piel Sedosa Falseada Y tal Aunque no es para nada Mi estilo Pero cuando probé esta Fue como en plan Perdona O sea Es silicona pura Si es que es silicona pura Pero deja la piel Tan bien O sea Pero también No deja esa película Grasa A pesar de que Difumina absolutamente todo Tiene un efecto Blurring Total y absoluto Deja las bases preciosas Encima De verdad Quiero recomendarosla Porque me parece maravillosa Y porque sé que hay gente A la que le gusta Este tipo de prebases Y para mí Como os digo Esta es la única Que realmente merece la pena Paso a las bases de maquillaje Que aquí tengo un poquito más De tela que cortar De hecho He seleccionado seis He estado dudosa Con un par más Que no sabía si meter o no Pero finalmente he decidido que no Porque no las utilizo tanto Y porque Pues digamos que Estas sobresalen un poquito más Con respecto a Tema bases de maquillaje Si que he cambiado Bueno Un giro absoluto Total y absoluto Porque he pasado De querer Usar Y adorar Las bases de maquillaje Cubrientes Mate Eh Densas Y demás A todo lo contrario Yo a día de hoy ¿Qué busco en una base de maquillaje? Bueno pues busco una base de maquillaje Con una textura Relativamente ligera Me da igual Siempre que yo la lleve Cómoda en la piel De acabado natural La cobertura me da un poquito igual Pero yo lo que quiero Es que no se acumulen pliegues Que no reseque Que no ave gente Que no marque No sé Eso es lo que yo busco Me gusta Como os digo El acabado natural No me importa un poco de glow tampoco Pero bueno Yo lo que quiero sobre todo es Piel bonita Sana Y me da igual Si me sale un brillo Así de claro Me da absolutamente igual Porque de hecho Ahora mismo Pues ya no tengo la piel tan grasa Los brillos los tengo Más o menos controlados Y que me salga un brillo A las 4 o 5 horas Es que me da absolutamente igual Lo mismo que con las imperfecciones Tengo muchas menos imperfecciones Que antiguamente Pero yo si tengo mis zonas conflictivas De toda la vida Y hay bases de este tipo Pues que quizá No las cubren tanto Como las que utilizaba anteriormente Me da lo mismo Así de claro Así de claro Y bueno Voy a ir enseñándoos las bases Realmente no sé muy bien Como organizarlas Pero bueno Voy a empezar por la que llevo yo Hoy Mismamente Skin Realist de NABLA Realmente Esto no es una base de maquillaje Ya lo sabéis Que de hecho La marca lo llama Como tinte Bálsamo Tinte Embellecedor Algo así Me encanta muchísimo Muchísimo Me parece que me deja la piel Súper bonita Me parece que me dura mogollón Porque además es curiosa Que siendo una base Como tan hidratante Y tal Tenga una Como una adherencia Tan buena a la piel Me gusta mucho ¿Qué queréis que os diga? Es que me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Y de las pocas bases Que uso a día de hoy Porque es que ya sabéis Que yo a día de hoy Para lo que es salir a la calle Y demás No utilizo base de maquillaje Pero bueno Para grabar y todo eso sí Para cuando quiero ir Un poco más arreglada también En fin Pues eso Estas seis son de las pocas Que utilizo a día de hoy Alguna de hecho Menos Pero por el tono Y esas cosas Ahora os contaré Bueno Skin Realist de NABLA Top Total y absoluto Otra base de maquillaje Que me encanta Que os recomiendo un montón Y que me sorprendió mucho también Es la Serum Foundation De The Ordinary Sabéis que tengo las dos Os hice un vídeo sobre ellas La Serum Foundation Y la Coverage Foundation Dejadme un momento Que no me acuerdo Como se llama Sí Coverage Foundation Realmente son muy similares Muy similares No hay mucha diferencia Entre ellas Pero la Serum Foundation Me gusta más Me parece que deja la piel Muy bonita Es que me gusta mucho De verdad Me gusta mucho Me parece una base Que es ahora mismo Lo que yo busco Además tiene una textura Agua increíble O sea Es que es súper súper líquida Y no sé Me va fenomenal Pero fenomenal Otro reciente descubrimiento Que la verdad Me está encantando Y quiero incluirlo Porque creo que merece Realmente la pena Es la base de maquillaje De la marca Bodyography Es la Oil Free Natural Finish Foundation Es que creo que tiene otro nombre Pero en el envase No lo pone De todas maneras Por supuesto Abajo os dejaré El nombre de todo Y los tonos Que yo utilizo ¿Vale? Por si os sirven Como referencia O al menos Los que yo tengo Bueno esta base de maquillaje Es más cremosa Diría que Aquí sí que Introducimos Como una crema hidratante Dentro de la base Yo la noto Al menos así Tiene una textura Como más crema Recién puesta Queda como muy jugosa Incluso demasiado Incluso Como si tu piel No la cogiera bien Pero al poquito Al menos en mi caso Por supuesto Hablo solo Desde mi opinión Y experiencia personal Queda preciosa Queda preciosa De verdad Es quizá Un poquito más densita Y eso Que las dos anteriores Que os acabo de comentar Pero personalmente Me parece que Me encanta Como me queda Que apenas marca nada Con el paso de las horas Y demás Y no sé Me gusta un montón Creo que merece Mucho mucho la pena Una base Que me gusta muchísimo Pero ahora mismo No estoy utilizando Por el tema del tono ¿Vale? Es la de Rare Beauty Esta base de maquillaje Me gusta un montón Es totalmente El estilo de base De maquillaje Que me gusta Que quiero Ahora Lo que os he comentado antes Lo que pasa es que Yo me la compré Cuando salió Rare Beauty En España Estaba más morenita Ahora mismo Me queda oscurísima Es la 210N ¿Vale? Abajo os lo dejaré Pero yo os lo digo Pero me encanta Tiene una textura También súper líquida De hecho lleva bolitas Para que se mezcle Todo bien A mí personalmente Me deja un acabado natural Que me encanta No sé Es totalmente el estilo Que me gusta ahora Totalmente Os voy a enseñar ahora La que es Posiblemente Mi base de maquillaje Favorita A día de hoy Creo que estoy Con la de NABLA En plan Algo muy ligero Y tal Y luego esta Que sube un poquito más Lo que es la cobertura Y un poquito más El maquillaje Quiero decir Se ve más maquillado Pero es que es tan preciosa Queda tan bonita Además combinada Con uno de los primers Es la combinación Del siglo Para mí ahora mismo Y es que precisamente Hace unos días Lo comenté por Instagram Y una chica me dijo Es que es la mejor base De esa marca Y nadie lo dice Fue como en plan Tienes toda la razón Del mundo Y es esta de aquí De Belle La Ultra Satin Foundation Es una base de maquillaje Absolutamente preciosa Pero preciosa Tiene una cobertura Ya más media Un poquito más subida Sin ser full coverage Ni nada de eso El acabado es natural Precioso Deja la piel Ultra perfeccionada O sea Es que es divina En serio Divina Esta base de maquillaje No entiendo Por qué no tiene fama Porque no me lo explico Yo es que hay veces Que no entiendo Cómo algunas cosas Se hacen virales Cuando luego hay productos Muchísimo mejores De los que nadie habla Es alucinante Bueno la cuestión Es que se me ocurrió Probarla Con la prebase Boosting Skin Concentrate De Hippolygenic de Belle Y es el combo Del siglo O sea ¿Quieres una piel Bonita Sana Cubierta Y Flawless Este combo Así os lo digo Es el combo El combo Maravilla pura Y ya la última base Que he seleccionado Es muy diferente A todas estas Que os acabo de enseñar Pero también Quería incluirla Porque También me gusta mucho Y porque creo Que es una base Espectacular Y es la Air Flawless Foundation De Charlotte Tilbury Para mí esta es La base de maquillaje Más bonita De alta cobertura Acabado mate Que tengo ahora mismo Es la verdad Todas las que tenía De este estilo De otros tiempos Las estoy descartando Completamente De hecho Voy a regalar Un montón de bases Porque es que No las utilizo No me van bien Bases que Hace un tiempecito Yo me las veía bien Ahora siento que me Que eran súper Cuarteadas Como resecas Es muy raro Pero es así Y me tengo que adaptar A lo que hay Así que ahora Estoy por otro tipo De bases de maquillaje Completamente Pero esta es maravillosa Cuando quiero Cobertura full Cuando quiero Cara de porcelana Y demás Al Fraudeless Foundation De Charlotte Tilbury Así de claro Voy a vuestro momento Más deseado Que son los correctores A ver La verdad Quiero comentarlo Porque tanto En los comentarios Del vídeo Lo hemos estado comentando Y demás Del vídeo del otro día Y es que a ver Yo creo que no hay Corrector mágico Es una utopía Completamente El corrector Que cubra No marque No se meta en pliegues No reseque a lo largo De las horas Es imposible Algo tienes que sacrificar Está claro O sacrificas cobertura O sacrificas Los pliegues Algo hay que sacrificar Aquí para que sea La perfección Así que partimos de ahí No hay corrector perfecto Luego cada persona Somos un mundo Tenemos la ojera De manera diferente Aun teniendo Las mismas características Puede que los productos No nos vayan de manera igual Es muy muy relativo Todo vale Muy relativo La cuestión es que bueno Me ha costado Pero he decidido Tres correctores favoritos Dos de ellos Los tenía clarísimos Y el tercero Lo he puesto Como propuesta también Bueno os cuento Corrector Súper favorito para mi A día de hoy El de la línea Skin Sensitive De Essence Ya os he hablado de él En varias ocasiones Y de hecho Hace unos días Una chica Me lo comentó En plan de Sé que Laura Lo comenta siempre Y no entiendo Por qué no lo habla la gente Lo que comentábamos antes Y yo le contesté Es que por ejemplo No entiendo Que el de NYX Se haya hecho viral Y este no Es que no lo entiendo En fin Para mi ahora mismo Es mi corrector Así de claro Cobertura Ligera Media Textura Hidratante Acabado Súper natural Se acaba metiendo En los pliegues Si No hay milagro Acaba resecando No No reseca Hemos sacrificado algo En vista del resto Es maravilloso Queda súper bonito Me parece que es el que me deja La ojera más natural Más bonita Menos arrugada Para mi es el mejor En serio El mejor Y encima es que es Súper barato Otro corrector favoritísimo Del que os quiero hablar Es el Regeneration de NABLA Sabéis que yo he sido Súper mega fan Y que os he recomendado Muchísimo El anterior corrector de NABLA Que sigue existiendo El close up Pero es un corrector Muy diferente A lo que yo busco ahora Es un corrector denso Con altísima cobertura Más sequito Y aunque me sigue encantando Y me parece De verdad De una calidad espectacular Y de hecho Yo lo llevo en mi maletín Ahora mismo Para mi Para mi ojera Para mi gusto No lo veo Me lo veo un poco Too much Esa es la verdad Pero llegó Regeneration Y con él me dieron En todo el corazón Porque realmente Es lo que me gusta En un corrector Sus características Son bastante similares A las que acabo de mencionar En el corrector de Essence Pero quizá el de Essence Lo noto todavía Un poquito más hidratante Y de acabado Un poquito más natural Pero este Podríamos decir lo mismo Cobertura media Ligera media Modulable Ligera modulable Vamos a decirlo así Acabado natural Acabado hidratado Pero sin exagerar ¿Vale? Tenedlo en cuenta Lo único que no me gusta mucho Es el aplicador de esponja este Pero bueno En fin De momento lo mantengo Porque es de uso Solo y exclusivamente personal Y no me importa Y bueno En fin Hasta que me dé el flus Y se la quite Así que Sí que os lo recomiendo muchísimo Me parece buenísimo Y entre estos dos Están mis super fabs Ahora mismo El último corrector favorito Que os voy a enseñar Es un viejo conocido Pero antes comentaros Que he elegido estos tres Nada más Porque aunque tengo Algunos correctores Que no me disgustan Me parece que Ningún otro Llega al nivel de estos ¿Vale? Así que he decidido No ponerlos A pesar de que Me los vais a ver utilizar Y me vais a ver Hablar de ellos Y esas cosas Porque los tengo Y los voy a utilizar De hecho Comentaros Que el que me he puesto hoy Dudaba muchísimo Si incluirlo en este vídeo De favoritos o no Y finalmente He decidido descartarlo No está mal No me disgusta Pero quizá he notado Que se metía un poquito En los pliegues Rápido Así que he dicho No No llega al nivel De los otros En fin Tercer y último Corrector favorito Un viejo conocido No tiene nada que ver Con los que os acabo De enseñar Pero quiero Sacarlo como Propuesta también Y es el de Juer Os he hablado de este Corrector por Parciva Por Activa Y por todas las partes Es un corrector Súper cubriente Súper cubriente Es un corrector Que a pesar de esa cobertura Y esa densidad No tiende a resecar En exceso Y no marca en exceso Al final del día Sí, por supuestísimo Y como corrector Súper cubriente Para un maquillaje Full Sin duda es el mejor Pero sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Este corrector Tampoco es muy fácil De conseguir ahora en España Porque en Maquillalia Los quitaron Que fue donde yo lo compré Y donde vendían la marca Creo que en páginas Inglesas Tipo Beauty Bay Y demás Quizá lo vais a poder encontrar Pero cuidadito Tema aduanas Que ahora está la cosa Muy fastidiada En serio Da mucha rabia Mucha rabia Pero de verdad Que de los cubrientes Es el mejor Y ya por último Simplemente me quedan Los polvos Comienzo por mis polvos Favoritos Para sellar el corrector Que para mí Eso es vital Ya pudisteis ver Que personalmente Será por mi tipo de ojera Por los correctoros O lo que sea Es prácticamente imposible Que el corrector Me dure bien Sin sellarlo No sé Yo tengo que sellarlos Sí o sí Básicamente Utilizo muy poca cantidad De polvo Polvo muy fino Pero tengo que sellarlo Y mis favoritos Sin ninguna duda Porque lo sabéis Porque os lo he repetido También por activa Y por pasiva Son los polvos sueltos De Danesa Myricks Los Evolution Powder En el tono 01 En el tono translúcido En el tono blanco Realmente son los únicos Y lo digo bien grande Los únicos polvos Translúcidos Blancos Que me gustan Porque no dejan blanco Porque son realmente Translúcidos Me da igual Cuantas veces Las marcas digan Que no son Con color Y que quedan transparentes Porque mienten Todos quedan blancos A mi al menos Y estos no Estos quedan divinos Pero divinos Perfectos Me encantan Son el polvo más fino Más Efecto difuminado Que he probado Jamás Y son maravillosos Para sellar el corrector Merecen Cada céntimo Que valen Aunque son caros Estos son una mini talla Del set de mini tallas Pero ya sabéis Que los he vuelto a comprar En grande y todo Porque bueno Todavía me queda Pero yo ya Tengo que tenerlos No me pueden faltar Y sinceramente Podrían ser estos Solo y exclusivamente Mis polvos favoritos Para sellar el corrector Pero bueno Quiero añadir otros más También porque Siempre me han parecido Espectaculares Lo sabéis Y aunque creo que ahora Voy más por el lado De los de Danesa Estos también Merecen la pena Y son los polvos sueltos De Fenty Beauty Yo sigo teniendo El tarro este gigante Es que Habré gastado medio Con la tontería Menos Menos de medio Pero Hay mini talla Compras la mini talla No se os ocurra Compraros este pedazo De bote Porque esto es interminable Y funcionan muy bien En la zona de la ojera Funcionan muy bien También en el rostro Ambos También los de Danesa Merix en el rostro Funcionan muy bien Así que Son un poquito más mate Es un concepto diferente Pero es un polvo También finísimo Y de una calidad Espectacular Y paso ya por último A mis polvos favoritos Para el rostro Los polvos que utilizo Para sellar las bases De maquillaje Aplicar un poquito Y demás También he cambiado un poco Con respecto a mi gusto Pero bueno Tengo que decir Que tengo muchas opciones Muchos polvos Que me funcionan fenomenal Tengo que decirlo Y aquí os he hecho Una selección de Cinco Si no me equivoco Si Cinco Que son bastantes Vuelvo al de Danesa Merix En este caso En el tono 02 Que es mi tono Para el rostro Pero lo mismo Es un polvo buenísimo Que deja un aspecto Súper perfeccionado En la piel No se nota nada En la piel No se ve la piel Acartonada Ni empolvada Ni pesada Ni absolutamente nada No me repito más Son maravillosísimos Luego he elegido Estos dos De la marca Bell De hecho Bueno Estos son de Bell A secas Bell Cosmetics Que son los Ultra Blurring Powder Estos juraría Que los enseñé Ya el año pasado Porque son fabulosos Porque son fabulosos He gastado ya Un par de 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 polvos Un par de No me salía De productos No se como decirlo Son único tono Pone 001 Sweet Pastel Pero es el único que hay Es cierto que no es un tono Que sirva para todo el mundo Tiene un tonito así Como color asalmonado Es muy curioso Yo en pieles oscuras Lo vería demasiado claro Pero se adapta Relativamente bien Es suavísimo Huelen increíble Deja la piel súper bonita Súper natural Me gustan mucho De verdad Mucho Y los otros son De la línea Hipoallergenic De Bell Son los Longwear Hydrating Powder Estos polvos de aquí Que también son Unicotono Digámoslo de nuevo Lo hemos dicho 100 veces Bell Saca más tonos Hijo mío Saca más tonos En fin Son unos polvos increíbles Son unos polvos que bueno Ya veis que he tocado Pam Los utilizo muchísimo Cuando utilizo Alguna base Que por lo que sea Me la veo Demasiado Me gusta utilizar este polvo Porque me parece que le aporta Esa hidratación Y esa naturalidad Que necesita Me encantan De verdad Me encantan Buenísimos Lástima lo del tono Porque en este de hecho Este de hecho Me parece que se adapta menos Que el anterior En mi opinión Otros polvos Increíblemente buenos Son los Glowish De Huda Beauty Me gustan muchísimo Sé que la marca Incluso los vende Como base Yo como base No los he probado nunca Yo los cojo de manera Súper ligera Con la brocha Para sellar un poquito El rostro Y me encanta El acabado este Un pelitín Como glow Que tienen Es una cosa Súper ligera Pero me parece Que sellan muy bien La base Apartándole esa luminosidad Y muy parecidos Y muy parecidos a estos Que de hecho Os hice un reel Hace unos días En mi Instagram Comparándolos Porque para mí Son prácticamente Primos hermanos Son estos de Catrice Los All Matte Shine Control De hecho Se llaman matte Y la marca Los define como mate Pero es que esto de mate No tiene nada Son súper parecidos A los de Huda Beauty Tienen ese efecto Como un poquito luminoso No son exactos De tono Y demás Pero quedan Prácticamente iguales En la piel En mi Instagram Podéis ver el reel Y vosotros mismos Podéis juzgar Y de verdad Que me parecen Espectaculares también Y merecen muchísimo la pena Y ya los últimos Son unos clásicos Favoritísimos míos Que tienen que estar En este vídeo Si o si Porque si no No sería real Y son los Close Up Compactos de Nabla Para mí son De los mejores polvos Que hay Sinceramente No son hidratantes Pero tampoco Son excesivamente mate Dejan la piel Súper bonita Sellan Súper bien Hacen que Aguante mucho La base Gracias a ellos Y a mí me gusta Aplicarlos de manera Muy ligera En la parte central Que es donde Pues digamos Más grasa Más grasa Genero Y de verdad Que son maravillosos Así que Siempre los tendré conmigo Los uso de manera Profesional Son increíbles Absolutamente increíbles Y bueno chiquis Pues hasta aquí Este repaso De favoritísimos Para el maquillaje De rostro Tenía muchas ganas De haceroslo De que vierais Que productos Son los que ahora Utilizo más Y me gustan más Porque ya os digo Que he cambiado mucho A lo mejor Algunos que me conozcáis De unos meses A esta parte No habéis conocido El cambio Pero los que me conozcáis De hace años Que sabéis que llevo por aquí Más de 11 años No soy la misma persona O sea Mi piel y mis gustos Han cambiado tantísimo Tantísimo Que yo misma He hecho la vista atrás Y pienso No imaginé nunca Que esto fuera a pasar Sabéis que yo era Bueno Rechazo total y absoluto A coloretes Iluminadores En crema Líquidos Rechazo total Ahora me encantan Así es la vida Así pasan las cosas A veces Uno nunca sabe Así que nada chiquis Espero que os haya gustado Este vídeo Por supuesto Espero vuestros comentarios Contadme abajo Que os han parecido Mis favoritos Si coincidimos en alguno O si me queréis Recomendar algún producto Encantada de leeros Y abajo en la cajita De información Como os decía Os dejaré los nombres De todo Con tonos Y todas esas cosas Os dejo también Mis links a redes sociales Para que me sigáis Si os apetece Y cualquier otra cosita De interés Ya sabéis que ahí está Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Para no perderos Absolutamente nada Y dejadme Vuestro like Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas Muchísimas gracias De corazón Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo Enorme a todos Chao